Dicen que el prime de los jugadores peruanos comienza a los 30 años, y la verdad no les falta razón, pero ¿qué pasaría si existe un futbolista que cree que su prime comienza a los 40? Bueno, hay un jugador que piensa esto y su nombre es Paolo Guerrero. No sé si ustedes se acuerdan del caso de Germán Carty, un delantero que en su momento ganó la Copa Sudamericana con Cienciano y jugó hasta los 47 años, en Perú. Bueno, yo creo que Paolo quiere hacer algo parecido. Él piensa en el caso de Germán Carty y dice, bueno, si él jugó hasta los 47, yo con 40 años todavía soy un guaguita, mi carrera está comenzando. Y es por eso que Paolo Guerrero va a ser nuevo delantero de Alianza Lima. ¿Pero cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Para entender lo que está sucediendo y por qué Alianza Lima se va a gastar una parte del dinero de Kevin Serna en contratar a Paolo Guerrero, tenemos que analizar bien este caso. Hace poco Jefferson Farfán dijo que sería increíble que Guerrero llegue a jugar el Mundial de 2026. Claro, para eso Perú primero tendría que clasificarse y la cosa por ahora parece muy complicada. Este video ha sido posible gracias a nuestros amigos de BetBum. Abajo pueden encontrar el enlace para el canal de Telegram de Más Segales las Fijas, donde no solamente van a encontrar alguna que otra fija para algunos partidos, sino que también lo que son bonos, privés, sus códigos y un montón de actividades que les va dejando ahí la gentita de BetBum. Regístrate en el sitio utilizando nuestro enlace y con el código más allá podrás recibir tu bono de 400 mangos para que puedas usar. Ahí puedes estar pendiente de los partidos de la Liga Peruana, de Ligas Internacionales e incluso de los partidos de los Juegos Olímpicos. Recuerda que esto solamente es para mayores de edad y si entras hazlo con responsabilidad. Pero tampoco le vamos a quitar la ilusión. El caso de Paolo comienza hace poco más de dos semanas, en aquel partido entre César Vallejo y Alianza Lima, donde Guerrero se niega a entrar a jugar, y las cámaras lo captan conversando con su entrenador, el Chicho Salas, diciendo claramente no puedo. Mucha gente empezó a creer que estaba haciendo esto porque quería irse del equipo. Luego salieron versiones que decían que en realidad esto ya estaba pactado y que la César Vallejo lo traicionó, que Guerrero luego se molestó con el equipo por esto y se terminó peleando con el presidente del club. O sea, pase lo que pase, los caminos de Guerrero y la César Vallejo se iban a separar. Él ya no se veía feliz ahí, la César Vallejo ya no quería seguir gastando tanto dinero en un jugador de 40 años que no te aporta tanto, pero la manera de separarse no fue la mejor. Después de eso intentaron llegar a un acuerdo, Alianza Lima estaba orbitando el caso porque ya se sabía que estaban interesados en contratar a Guerrero desde antes, pero no habían hecho ninguna propuesta todavía porque no se puede negociar con un jugador que ya tiene contrato con otro club. Eso es desleal y no se puede hacer. Es por eso que Alianza Lima nunca hizo nada y solamente le dijo a Guerrero, para poder empezar a hablar, tienes que desvincularte de ese club primero. Y para que Guerrero se vaya de la Vallejo, sí o sí tiene que pagarles una buena suma de dinero. Y esto es totalmente normal porque la César Vallejo ya había, digamos, presupuestado el año con Guerrero. Llegaron patrocinadores que se metieron al club porque sabían que Guerrero iba a estar ahí, pero ahora que no va a estar todos los planes se cambian y la Vallejo le pide una compensación por terminar el contrato antes. Esto es perfectamente justo y sí, Guerrero no está contra su voluntad en la César Vallejo y nadie lo está obligando. Él tiene 40 años y firmó un contrato que ahora tiene que respetar. Si se quiere ir antes de terminar su contrato, tiene que dejar dinero como lo hacen todos los jugadores. Así que este pequeño movimiento que se quiso hacer de liberen a Paolo Guerrero, donde parecía que Paolo pensaba que la gente iba a salir a apoyarlo igual que en 2018 cuando no lo querían dejar ir al Mundial, se dio cuenta de que la situación ya no era así. La gente no lo salió a apoyar y al contrario, ni siquiera los hinchas de Alianza lo apoyaron tanto. Solamente algunos estaban ilusionados con su llegada. Pero ahora que Alianza Lima perdió el clásico, la necesidad de fichar a Guerrero es inmensa. No porque sea una necesidad deportiva para Alianza Lima, ni porque Guerrero sea un delanterazo, que ya no lo es, sino simplemente para vender ilusión y para tapar el mal resultado del clásico con la U. Eso se hace en muchos equipos, es típico del marketing. ¿Cómo tapas una mala noticia que fue perder el clásico? Con otra noticia que puede ser buena para algunos, pero sobre todo es llamativa. El fichaje de Guerrero con Alianza Lima y sobre todo, la foto de Paolo con la camiseta Alianza. Eso puede vender mucho, la gente se fijará en eso y los hinchas de Alianza se calmarán un poco más. Acaban de despedir a su entrenador y contratar a Guerrero podría contentar alguna parte de la hinchada. Es por eso que sí, a partir del día de hoy, 29 de julio, Guerrero está en la etapa final donde va a ser jugador de Alianza. Incluso algunos medios están confirmando que lo podrían presentar hoy mismo, o al menos durante esta semana. Lo que sí es seguro es que Paolo Guerrero no puede jugar en ningún otro equipo, y eso también es una verdad. En la Bahía Joyano puede porque se quiere ir, y no hay ningún equipo en todo el torneo peruano que le pueda pagar el sueldo a Paolo Guerrero que no sea Alianza Lima. Universitario no lo haría porque al final se vería tal vez un poco mal que Guerrero juegue en la U, no se lo perdonarían, se vería como una traición. Y tampoco creo que se quieran gastar el dinero en él. Sporting Cristal ya no tiene el dinero de antes, Melgar es un equipo que sí tiene dinero, pero no al nivel de la Alianza Lima actual, y no sé si a Guerrero le vendrá muy bien jugar en la altura en esta etapa de su carrera. Y el resto de equipos peruanos no es que tengan tampoco mucho más. Cienciano acaba de fichar a Cristian Cueva, así que ya se están gastando una buena parte del dinero ahí. Y otros equipos, la verdad, no tienen muchas posibilidades para negociar. Algunos podrían pensar que tal vez en el extranjero pudiera encontrar club nuevo, pero es bien complicado que un equipo del extranjero se fije en un delantero de 40 años para firmarlo en contrato de 6 meses, y mucho más si es un delantero peruano. Preferirían gastarlo en otro. Es por eso que o juega en Alianza Lima o se retira del fútbol, no le queda de otra. Sin embargo, para que eso pase, tiene que hacer algo más. Pagarle a la César Vallejo y ese dinero no va a salir del bolsillo de Paolo Guerrero. Algunos medios están diciendo que se le está pidiendo alrededor de un millón de dólares para que pueda romper su contrato. Y ya han pasado dos semanas. Si Guerrero tuviera el dinero, ya lo habría hecho. No habría esperado y ya estaría jugando con Alianza. Si no lo hizo, es porque simplemente no tiene con qué hacerlo y le está pidiendo a Alianza Lima que lo ayuden con esto. Y Alianza, como está en la necesidad de tapar la mala noticia del clásico, va a terminar dándole el dinero a Paolo, aprovechando que acaban de recibir 3 millones de dólares por la venta de Kevin Serna a Brasil. Todo empieza a cuadrar si se dan cuenta. Aquí ya podríamos hablar acerca de si está bien que Alianza Lima se gaste tanto dinero en fichar a un jugador de 40 años, que la verdad no lo considero ni mejor que Hernán Barcos. Además, Alianza ya se gastó dinero en dos delanteros más, Matías Zúcar y Kevin Quevedo. Poner también a Paolo Guerrero, no sé si les cuadrarán las cuentas. Yo creo que al menos tendrían que vender por ahí a uno o dos delanteros porque ya tienen demasiados. Y creo que con esto ya queda más que descartada la posibilidad de que Alianza le dé la oportunidad a algún delantero de sus canteras. Está claro que no confían en ellos. Con todo esto y lo que dijo Farfán acerca de Paolo, ¿realmente puede seguir su carrera en Alianza? ¿Puede seguir siendo un jugador aprovechable para la selección? Algo seguro y que ya la gente tiene que tener claro es que Guerrero va a jugar en las eliminatorias este año. Después de la Copa América y los malos resultados que sacó Perú, mucha gente empezó a pedir el tan llamado recambio. Y uno de los nombres que aparecían para salir era el de Paolo Guerrero por el tema de su edad. Mantener a un delantero de 40 años en la selección no se veía como algo que funcionara a largo plazo. Y si contamos que la mayoría de delanteros que tiene la selección peruana están de los 34 años para arriba, ya nos vamos dando cuenta de que tenemos un problema. Sin embargo, Guerrero no va a irse. Y Fossati ya lo confirmó. No va a sacar a nadie de los que estuvieron en la Copa América. No va a hacer un cambio drástico y no va a darle tantas oportunidades a otros jugadores. Porque él, según sus propias palabras, siente que estamos en el camino correcto, con paso firme. Paolo Guerrero en la liga peruana yo creo que tiene de sobra para marcarse algunos goles. En la César Vallejo no lo hizo, marcó por ahí algunos 4 o 5 golcitos, pero siento que su motivación tampoco debía ser mucha. Además, en Alianza Lima, que es un equipo que juega mejor que la César Vallejo, debería tener algo más de facilidades. Así que sí, yo ya me hice la idea de que va a marcar goles en Alianza. Y que por eso Fossati lo va a llevar a las eliminatorias. Que luego rinda en los partidos contra Colombia, Argentina, Brasil y todos los rivales que se vienen, ya es otro tema. Yo la verdad no le tengo mucha fe, pero va a mantenerse dentro del equipo. Si podría llegar hasta un hipotético mundial, imaginando que Perú llegase al menos al puesto de repechajes, llegaría ya con 42 años encima, que es una edad bastante avanzada para un jugador, tomando en cuenta que la mayoría de futbolistas se retiran alrededor de los 36 o 37 años. Son muy pocos los que pasan la barrera de los 40, y para eso tienen que cuidarse muy bien. Y no solamente basta con cuidarse, y que te mantengas en un estado físico bueno, sino que también tienes que tener números. Si no, sería llevarte únicamente como un homenaje. Y esa tampoco es la idea, Perú tendría que tener a los delanteros que tienen los mejores números, porque se supone que son los que mejor representarían a Perú. Sin embargo, hay un gran problema con todo esto, y es que los delanteros peruanos no tienen grandes números. Yo no sé si Guerrero podrá mantenerse hasta el 2026 jugando al fútbol. En la liga peruana, seguramente sí, pero su nivel sería más bajo que el que ya tiene ahora. Yo siento que ya simplemente se le está haciendo el homenaje a su carrera, y por eso es que Alianza Lima lo quiere fichar. No lo quieren porque sea un delanterazo o porque les vaya a marcar 20 goles como cauterucho en cristal. Lo quieren para tener la foto de Guerrero con la camiseta Alianza y decir que se retiró con ellos. Fuera de eso, y de vender un poco de camisetas y marketing, no hay mucho más que te vaya a aportar. Y sí, algunos cuantos golcitos habrá porque en la liga peruana, hasta los delanteros de 40 años se pueden hacer goleadores. Eso no habla mal de ellos, habla mal de nuestra liga.